¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? Es posible con todas las herramientas de traducción y hay mucho conocimiento acumulado. Él lleva trabajando 13 años en IBM, los 10 últimos dedicados al ámbito del conocimiento, fomentando comunidades, fomentando la gestión del conocimiento basado en las personas, haciendo conexiones. Es un trabajo con un perigrilla impresionante porque no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Él lo va a explicar después, tiene la singularidad de poder ya trabajar de forma no localizada en un espacio presencial y sí haciendo su intervención para toda la compañía con las herramientas síncronas y asíncronas que permiten hacer esto. Pero de esto también nos va a comentar que hoy es posible ya hacer trabajo eficiente desde cualquier sitio y desde cualquier lugar. Es una experiencia que también nos interesa. Su punto de vista es interesante, digo lo que bien me ha llamado más la atención, su punto de vista sobre la nueva gestión del conocimiento basada en las personas y en las redes, entiendo que es fascinante por una cosa. Por aplicada y por conectada directamente a la eficiencia, no nos va a hablar de literatura o de revistas o de artículos publicados, va a hablar de experiencia práctica real que está haciendo cada día. Yo creo que eso es un valor importante. Con lo cual digo que si había alguna duda y no es porque queramos ser exquisitos o incluso friki, frikis, que el uso de estas nuevas herramientas, las redes sociales, está en que si no lo hacemos o si no estamos ya en ese nivel, ya estamos perdiendo, estamos ya fuera un poco del circuito de eficiencia. Este es su punto de vista. Si no es por otra cosa, es por el camino de la eficiencia. Por aquí ganamos. Bien, con esto Luis, yo ya te dejo el auditorio, que tiene la posibilidad aquí ya de explicar esta experiencia aplicada. Y esperemos. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a decir la presentación. Y lo voy a levantar. Buenos días a todos. ¿Me oís bien al fondo? Sí, perfecto. Lo que voy a hacer es, en vez de estar sentado en la mesa, me voy a andar moviendo un poco, más que nada porque me gusta caminar y así hago un poco de ejercicio. ¿Se nota? También, ¿verdad? Lo que voy a hacer es tratar de daros quizá una visión práctica de cómo una empresa tan tradicional, arcaica, obsoleta, como queráis decirlo, como IBM, y vendré en este tema dentro de un poquito, está utilizando este tipo de herramientas del software social para mejorar la colaboración virtual, sobre todo. Entre diferentes equipos, comunidades, etcétera, etcétera. Y lo que voy a tratar de hacer es daros un poco pinceladas de lo que ha sido esa experiencia, en los últimos 10 años, que son los que llevo trabajando yo con la compañía, en este tema de la gestión de conocimientos, de la colaboración, comunidades, etcétera, etcétera. Y también lo que voy a tratar de hacer es quizá un poco práctico para vosotros, desde el punto de vista de cómo vosotros también podéis adoptar este tipo de tecnología si no lo habéis hecho ya. Con un montón de casos de uso, ejemplos de exiles de otras redes sociales que están siendo utilizadas, etcétera, etcétera. También voy a hacerlo interactivo. Ustedes, que no os voy a dar yo el tostón durante una hora, sino que también os voy a pedir vuestra opinión, etcétera, etcétera. Si tenéis alguna pregunta, la lanzáis en ese mismo momento, o al final también en la ponencia vamos a tener un turno de preguntas también. Y lo primero que voy a hacer, si ya veo que tenemos una red inalámbrica para conectarnos, es os voy a preguntar cuántos de vosotros pensáis tuitear esta sesión. O bloguearla, como queráis. Vale. De los que vais a tuitearla, necesito uno que sea voluntario, para que echen vistazo al hashtag compartir, y si hay alguien que pregunte en ese hashtag, le decís la pregunta y la pillamos en el momento. A ver, ¿quién quiere ser voluntario? Venga, muy bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algún comentario, o alguien que diga, bueno, pues me gustaría saber, o lo que sea, simplemente me interrumpes, esté donde esté, y lo miramos. ¿Vale? Perfecto. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es, voy a empezar a daros unas pinceladas, como dije antes, pero lo primero que voy a hacer es haceros una pregunta, un sondeo, que sé que siempre suelo hacer este tipo de presentaciones, sobre todo aquí en España. Y os voy a decir ya un poquito el porqué, una vez que ya consigamos esas respuestas. Entonces, os voy a preguntar primero, levantad la mano a todos aquellos que tengáis un perfil, bien en Facebook, en Twenty, en MySpace, en Twitter, o lo que sea. Todos. Me encanta. No querías presión, toma presión. De los que habéis levantado la mano, ¿cuántos utilizáis ese mismo perfil en horas de trabajo para hacer trabajo exclusivamente? Ni el 10%. Es curioso porque cada vez que hago este tipo de sondeo, recibo siempre la misma respuesta. España, dependiendo de dónde vayáis a mirar estadísticas, está o el tercer país del mundo, o el séptimo país del mundo en uso de redes sociales. A nivel personal. Porque cuando te mueves a la empresa, ni el 3% de la empresa está utilizando, ni siquiera sabe lo que son. O sea, que si os estoy hablando del 97% de las empresas españolas, no tienen ni pajolera idea de lo que son las redes sociales. Ni muchísimo menos utilizarlas. ¿Sabríais decirme el por qué? ¿Por qué creéis que las empresas tienen tanto miedo a utilizar las redes sociales como herramientas de colaboración? Vamos a poner alguna razón. ¿Perdona? Control. Esa es la número uno. Voy a repetirlo, voy a repetirlo para que quede grabado. No te preocupes. ¿Alguno otra más? No se considera trabajo y entonces se debe de entender como opción. No se considera trabajo, más bien opción. Esa es la número dos, quizás. Productividad. Productividad. Falta de o... Falta de productividad. Vamos, que pagueamos con las redes sociales. No nos escaqueamos. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Transparencia. Transparencia. Falta de... Falta de... Falta de transparencia. Uy, ¿desarrollo un poco más esto? Cuesta abrirse los demás lo que estás haciendo. Ah, o sea, transparencia desde el punto de vista de la compañía. La compañía no quiere ser transparente. No quiere ser transparente al cliente. Perfecto. Muy buenas respuestas, sí señor. No consideran que sea útil para nada. No consideran que sea útil para nada. ¿Qué más? Bueno, entonces, son todas muy válidas razones. Pero si todas esas razones son verdaderas, ¿qué hacéis todos vosotros utilizando las redes sociales, por favor? Yo sé que le digo a las compañías, pero si es que querramos o no querramos, nosotros ya como usuarios estamos utilizando esas redes sociales ya hoy en día. Si nos estamos beneficiando de ellas a nivel privado, personal, con nuestros amigos y nuestros colegas, y familiares y todo lo que quieras, ¿por qué no puedo tener yo ese ambiente dentro del mundo corporativo también? ¿Por qué no puedo yo utilizar esas redes sociales cuando ya las estoy utilizando? ¿No? Esas son razones que claro, cuando se las dices a directivos, cuando se las dices a gente dentro de las empresas, se te queda mirando ya. Pero es que, yo quiero hacer negocio. Yo quiero ganar dinero. Yo quiero ser productivo. Y digo, ya, pero es que con las redes sociales también se puede hacer todo eso y mucho más, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es daros unas pinceladas de lo que el grupo de gente con el que trabajo dentro de la compañía dentro de IBM está haciendo para tratar de provocar ese tipo de revolución en una compañía como IBM. Entonces, lo que voy a hacer es hablaros un poquito de quién soy, como bien ha dicho Jesús, mi nombre es Luis Suárez. Bueno, originalmente soy de León, estoy trabajando desde con IBM desde hace 13 años, de esos 13 años 7 de ellos los pasé en Holanda y los últimos 6 en Gran Canaria. Y ya sé que muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, soy yo, trabaja para IBM y vive en Gran Canaria. ¿Y cómo en Narices hace eso? Las redes sociales. Y os voy a explicar el cómo. Durante todos esos años se tiene una trayectoria en cuanto a lo que es la gestión de conocimientos, colaboración, comunidades en línea, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco mi labor en los últimos 8, 9, 10 años ha sido siempre la de embajador de software social. Básicamente lo que hago es dentro de mi compañía trato de abrir un poco los ojos a la gente, la mirada de cómo podemos utilizar estas herramientas, los ojos sociales como herramientas de trabajo. Lo que trato de hacer es un poco acelerar ese cambio junto con mi equipo, que os explicaré un poquito sobre él más adelante, en cuanto a lo que hacemos como tareas de embajadores, etcétera, etcétera. Y luego en mi tiempo libre, cuando me quede tiempo libre, me dedico a enseñar a la gente a cómo vivir sin el correo electrónico. Y veo mucha risa por ahí y digo, uy, este hombre lo tiene crudo, ¿eh? Pues sí, realmente, y es parte de la presentación, voy a daros un poco la perspectiva de cómo, hace como unos 3 años y medio, en mi labor de embajador de software social, el principal problema que encontré, cuando he ido a hablar con mis compañeros de trabajo, decían que estaban ya saturados por el correo electrónico y que para qué iba yo a enseñarles otras herramientas de trabajo. Estaba perdiendo mi tiempo, como quien dice, ¿no? Entonces lo que hice, bueno, pues ya que me decís eso, yo voy a daros donde voy a daros cambios. Y os voy a dar bien, os voy a dar, os voy a proponer, y de hecho fue un experimento que empecé, donde comenté cómo a partir de ese momento, hace 3 años y medio, que llegué a un artículo en mi blog, tanto interno como externo, donde dije que desde ese día no iba a utilizar más el correo electrónico dentro de la compañía. Y estoy hablando de IBM, no sé si habéis entrado en contacto con IBM, pero es una compañía que vive exclusivamente del correo electrónico. Todo se procesa a través del correo electrónico, no hay ningún tipo de acción que no se inicie a través de un correo electrónico. Y yo de repente dije, bueno, pues ya que querréis que os demuestre el valor de estas herramientas, pues voy a hacerlo conmigo mismo, en primera persona, y no utilizar el correo electrónico de por sí, y utilizar, sin embargo, las redes sociales. ¿Por qué? Porque según estudios recientes, ahí tienes una gráfica de Morgan Stanley, se está demostrando que nuestra utilización de redes sociales está ya sobrepasando el uso del correo electrónico. O sea, estamos más tiempo en las redes sociales que en el correo electrónico. Y yo os pregunto, ¿cuánto tiempo estáis vosotros en el correo electrónico al día? O de otra manera, ¿cuántos correos recibís al día? Vamos a ver, levanta la mano, más de 30 correos al día. Casi todos. Más de 40. ¿A uno con más de 50? ¿Algún pobre con más de 100? Bien. Digo lo de algún pobre porque yo conozco gente, dentro de la compañía tengo compañeros, sobre todo jefes, que reciben 250, 300 correos al día. Y luego me dicen que no pueden hacer el trabajo. Digo, no me extrañan. Con 300 correos al día yo tampoco podría ir. Lo que sí es interesante es que mucha de esa gente me dice que, de hecho hubo un estudio dentro de IDM de la compañía, donde hace como unos 5 o 6 años, se hizo una encuesta con los empleados para preguntarles cuánto tiempo estaban ellos al día utilizando el correo electrónico o procesando el correo. ¿Sabéis cuál es la media que nos dieron? Hace 5 años, ¿eh? ¿Alguien que se aventure? ¿No? La media eran de 2 a 3 horas diarias, diarias, única y exclusivamente procesando el correo electrónico. Ese fue el desafío que yo le he lanzado a la gente. Digo, bueno, pues si estamos 2 o 3 horas diarias, yo lo que voy a demostrar es que voy a estar esas 2 o 3 horas diarias sin utilizar el correo electrónico y aún así todo siendo colaborativo, participando y compartiendo esos conocimientos que yo tenga en el área que tengo de la gestión de conocimientos, colaboración, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con ese experimento que empecé hace 3 años y medio. Al principio la gente pensaba que estaba loco. ¿Quién se atreve a dejar el correo electrónico hoy en día? ¿Un poco parece la...? Vale, muy bien. ¿Quién se atreve a no utilizar el correo electrónico hoy en día? ¿Vosotros mismos hoy en día, si os digo dejar de utilizar el correo a las 10 y media, seríais capaces de decir no a más correo? ¿No? Bueno, pues espero que al final de esta presentación digáis, pues sí, es posible. Y si no, hablaremos más adelante. Entonces, lo que hice, como comenté hace 3 años y medio, empecé a decir a la gente a través de mi blog y luego a diferentes conversaciones, etcétera, etcétera, que no iba a utilizar el correo electrónico. Entonces, lo que hice fue esa comparativa de año a año, semana a semana, día a día, registrar el número de correos que iba recibiendo. Aún así, todo. Hay gente pesada que sigue utilizando el correo, a pesar de que les dije que no lo utilizaran. Pero aún así todo se irán haciendo, ¿no? Y ahí veis, por ejemplo, como pasé inicialmente de recibir 30 o 40 correos, que es más o menos lo que recibimos todos, a recibir en el tercer año una media de 18 correos a la semana. De 30 o 40 días a 18 a la semana. Claro, me vais a decir, ¿pero realmente no utilizas el correo electrónico? Digo, no realmente. Hay dos escenarios en los que todavía utilizo el correo electrónico. Uno, para reuniones, ¿no? Para lo que es el calendario, agenda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el correo electrónico es la única manera que tengo de recibir esas noticias o esos avances de reuniones que tengo, ¿o no? Entonces, ahí estoy atrapado, como se dice. De hecho, tengo un desafío con un grupo de gente dentro de IBM de desarrolladores donde les digo, dame la opción de no utilizar el correo electrónico para llenar mi agenda de reuniones. Y ahí están, todavía pensando. Es un problema bastante periábulo. Y el otro escenario es para conversaciones privadas, confidenciales, muy sensibles, de uno a uno. Vamos, cuando Recursos Humanos te dicen en un correo lo que has llamado a su mes. Obviamente no quiero compartir ese tipo de información. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No? Esos son los dos únicos escenarios. El resto de conversaciones que tengo, todas fuera del correo. ¿Qué pasa? Que entonces he sido capaz de reducir ese correo sustancialmente desde el punto de vista de que en vez de estar dos o tres horas al día procesando el correo, estoy dos o tres horas, más realmente, pero estoy dos o tres horas viviendo en las redes sociales. Porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, ahí es donde vivo. Obviamente os comenté al principio que vivo en Gran Canaria, pero realmente donde vivo desde un punto de vista laboral es en las redes sociales. Ahí tenéis algunos de los ejemplos de redes sociales que utilizo. Tengo mi blog, tengo mi clicker, tengo mis pósteres, ahí tenéis la nube de etiquetas que utilizo, que dan un poco la idea de qué hago y qué necesito, y tengo mi Twitter, tengo un perfil en Zoom, etc. Ahí es donde me podéis encontrar, ahí es donde mis compañeros de trabajo me pueden encontrar. ¿Por qué? Porque para empezar estoy trabajando virtualmente, ya no tengo ese concepto de oficina tradicional, de llegar y fechar a las nueve y salir a las cinco de la tarde. Para mí el trabajo existe donde yo estoy, no donde está la oficina física. Entonces hoy, por ejemplo, mucha gente puede decir ya, pero en mi caso yo trabajo por una compañía que me tiene o me dice que todos los días tengo que ir a fichar, porque me quieren ver el culo, más que nada, es lo que quiero hacer mi jefe. Quiere ver que estoy ahí, no quiere hacer otra cosa más. Independientemente de que esté cuatro, cinco, quince horas, lo único que quiere es verme. Entonces, uno de los problemas que yo planteo dentro de la compañía, con el grupo de evangelizadores de lo que estamos haciendo, es cambiar el chip de medir la productividad por la presencia a medir la productividad por los resultados. Y claro, medir la productividad por los resultados, la eficiencia por los resultados, cuando estás trabajando virtualmente tienes que buscarte la vida y buscar otras herramientas. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de que el correo electrónico ya no es la única herramienta que manda dentro del mundo corporativo. Es una red de soluciones, realmente las que mandan en el mundo corporativo. Un poco de información sobre la compañía, sobre IBM, por los que no estéis familiarizados con ella. IBM, obviamente es una compañía multinacional, 270 países con 400.000 empleados. Que, perdón el francés, no es moco de pago. Estamos hablando de una compañía que prácticamente está en todos los países con 400.000 empleados. De los cuales, el 42% trabajan fuera de la oficina tradicional. Yo soy parte del 42%. De los cuales también el 73% de jefes, de los jefes, tienen gente que está distribuida en otros países. O en otras oficinas de IBM, o en trabajan desde casa, o trabajan con clientes, o trabajan en la carretera, etc. El 73%, 7 de cada 10 jefes, no tienen el equipo distribuido. O tiene, mejor dicho, el equipo distribuido. Y luego también una de las cosas que está haciendo la compañía es, entendiendo que el trabajo sucede donde está el empleado, ya no se trata de decir que voy a fichar de 9 a 5, sino que tiene que haber un equilibrio, una integración entre lo que es el trabajo y la vida personal. Entonces, ese es el tema desde el punto de vista de que tú, por ejemplo, puedes estar trabajando con un proyecto, con un cliente, 14, 15 horas, un día, y al día siguiente estar dos horas en el trabajo. Es esa flexibilidad. Y esa flexibilidad viene proporcionada, en gran parte, por el uso de las redes sociales también. Y veremos a ver el cómo. La misma diapositiva, pero un poquito más clásica. Ahí es el grupo de gente con el que trabajo. Los que están ahí con el punto rojo son mis compañeros. Como veis, yo soy el único que está en Europa. El resto están todos en Estados Unidos y en Toronto, una chica. Ahí tenéis a mi jefe en Calonia del Norte, y luego tenéis a mi otro jefe de recursos humanos en Madrid, y yo vivo en Canarias. Y sé que mucha gente va a decir que el menudo chollo que tienes a tu jefe a 6.000 kilómetros de distancia, y encima vives en Gran Canaria. ¿Cómo eres capaz de hacerlo? Vuelvo a decirlo otra vez, e insistir, a través de las redes sociales. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, siendo amigo, siendo amigo, el concepto este del Facebook, siendo amigo de mi jefe. Con lo cual mi jefe tiene acceso a todo lo que hago cuando yo quiero y donde yo quiero. Y yo no es cuestión de decir, bueno, ¿qué es lo que has hecho? Vamos a tener una reunión para abrir lo que has hecho durante la semana, etc. Él sabe exactamente en cada momento lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo. Desde el punto de vista de que él tiene ese tipo de transparencia con respecto a mí. De que decir, bueno, pues ahora estoy trabajando en esta tarea, o por ejemplo estoy en Barcelona en este evento, etc. Y él, desde ese punto de vista, con el resto de los empleados, está haciendo lo mismo, con lo cual estamos menos tiempo en reuniones, porque cada uno sabemos lo que estamos haciendo. Utilizamos menos el correo electrónico, de hecho, ni en mi equipo tampoco tenemos el correo electrónico, ni siquiera para tareas tan cotidianas como, por ejemplo, para decir, bueno, pues tengo una presentación, vamos a compartir esta presentación. Nosotros lo tenemos en un repositorio central, un servidor central, etc. Y lo que nos permite ahí es entonces, tareas cotidianas que nos llevaban tiempo de procesamiento, como las reuniones, etc. Ahora lo que hacemos es trabajar virtualmente, y si nos reunimos es únicamente para tomar decisiones sobre lo que habíamos trabajado virtualmente. Con lo cual ganamos muchísimo más tiempo de lo que probablemente al principio teníamos. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que también tengo es el hecho de trabajar con compañeros donde dicen que están como 4, 5, 6, 7 horas al día en reuniones. Única y exclusivamente en reuniones. Yo es raro el día que tengo más de dos o tres, porque el resto de mi trabajo sucede virtualmente, en la manera colaborativa. Y eso es el principal punto de apoyo de las redes sociales. El hecho de la mejoría de cómo colaboramos con la gente. Os doy el ejemplo, otra vez, del correo electrónico, porque quizás hasta ahora haya sido la única manera de colaborar, de comunicarnos. Y realmente lo que está tratando de hacer las redes sociales es tratar de optimizar nuestro uso de los recursos. Tanto no solamente de las herramientas que tenemos disponibles a nosotros, sino también de la gente con la que trabajamos. Entonces, yo sabiendo, por ejemplo, dónde puedo ir a contactar con mis expertos, dónde puedo ir a conseguir esa información y compartirla de nuevo, reutilizarla y compartirla, lo que me va a hacer es me va a ayudar a optimizar mis propios recursos. Entonces, ahí estamos en un ambiente donde hoy en día colaborar virtualmente es quizás incluso más importante que físicamente. ¿Por qué? Porque en muchos casos ni siquiera voy a tener a todos mis compañeros dentro de la misma oficina. Quizás no sea el problema en esta audiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos tenéis a todos los compañeros en el mismo edificio? Uy, qué poquitos. Pues mira, pues vale para la audiencia esto también. El caso es que nosotros estamos trabajando en un ambiente donde cada vez más, no solamente no es que ni siquiera tengamos a nuestros compañeros en el mismo edificio, sino que también estamos trabajando en múltiples proyectos. Yo no sé si vosotros acordaréis, pero yo, por ejemplo, hace 10 años, 13 años, cuando empecé a trabajar en IBM, yo tenía un único proyecto en el que trabajaba. Un único. Hoy en día tengo como una media docena. Con lo cual ya son media docena de equipos con los que tengo que estar al día, ¿no? Yo os pregunto, vuelvo otra vez a levantar la mano, aquellos en los que estáis trabajando en un único proyecto, con un único equipo. Y uno. Indicativo realmente de lo que es el ambiente colaborativo de hoy en día, ¿no? Donde tenemos que trabajar en ese concepto de multitarea. De múltiples proyectos, de múltiples equipos, donde yo tengo que barajar y negociar y colaborar, etcétera, etcétera. Y obviamente ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente el correo electrónico ya no es lo fuerte que podría ser antes. ¿Por qué? Porque ahora son diferentes equipos y es mucho más compleja esa labor de colaboración. Ya tengo que tener una estructura de cómo quiero trabajar, ¿no? De cómo quiero optimizar mis recursos. Entonces, lo que sucede es el tema que comentó Jesús al principio, es cómo las redes sociales están tratando de no reemplazar lo que habíamos hecho hasta ahora, porque no tratan de reemplazar, a pesar de lo que muchos digan, sino que tratan de optimizar cómo estamos solucionando problemas que hemos tenido de siempre, ¿no? Entonces, hay un ejemplo ahí. Entonces, un estudio que hizo IBM hace un par de años, una cosa así, donde se fue a preguntar a todos los tíos cómo trabajaban, a un grupo de tíos, a nivel mundial, cómo trabajaban en sus empresas, ¿no? Y estas son algunas de las conclusiones a las que se llegaron. Voy a recalcar dos de ellas, nada más. La primera, en la parte de arriba, donde dice que cada semana el 42% de la gente usa la información errónea para tomar decisiones. Acojonante. El 42%, casi casi la mitad de la gente utilizamos la información incorrecta para tomar decisiones. Yo cuando vi este dato, digo, pero bueno, pero ¿cómo podemos tener un negocio? Por favor, si el 50% de las veces prácticamente tomamos la decisión equivocada. O sea, otro más. Los empleados pasan el 25% de su tiempo solo en buscar información. Ojo, no dice encontrando información. Dice buscando información. O sea, que una cuarta parte de nuestro tiempo ya está buscando información. Y como digo ahí, no la encuentran. No la encuentran. Y aún así, una cuarta parte de nuestro trabajo buscamos la información. Y luego, la más dolorosa. Cada semana las empresas malgastan casi 6 horas debido a procesos ineficientes. ¿Alguien aquí que trabaje con procesos que le encanten? ¿Todos ellos? ¿Todos ellos? No, ¿verdad? Si entonces, si sabemos que hay procesos que no funcionan, ¿por qué los toleramos? ¿Por qué no decimos hasta aquí hemos llegado por qué no los cambiamos? Eso es también un poquito la temática de lo que tratan de hacer las redes sociales. De hacer resaltar procesos o herramientas que no funcionaban de una manera lo suficientemente eficaz, como creíamos, y tratar de plantear una solución. No estoy diciendo que las redes sociales sean esa solución, pero sí pueden indicar que hay un problema ahí. ¿Y qué podemos hacer con ese problema? ¿No? Al fin y al cabo lo que se trata es de romper las barreras con las redes sociales. Esto es una gráfica o un dibujo o un cómic que describe muy bien lo que es el ambiente corporativo hasta hace muy poco. Cada uno en nuestra oficina donde echapábamos la puerta, no nos molestaba nadie, hacíamos nuestro trabajo, nos íbamos a comer con los compañeros, volvíamos otra vez y seguíamos nuestro trabajo, había una opacidad completa, una privacidad completa, un secretismo completo y luego resulta que yo estaba trabajando en ese ambiente, haciendo una presentación súper chula para un cliente, luego me da por compartirla con la gente y resulta que me llega uno así, esa presentación muy parecida la hice yo hace dos años. Ah, y para el mismo cliente. Y tú diciendo. Pues bueno, yo mismo lo podías haber dicho, ¿no? Entonces, claro, estamos en un ambiente donde esa opacidad, ese secretismo, más que ayudarnos, nos ha estado perjudicando durante un montón de tiempo. Esa falta de transparencia que habíamos comentado antes, de no saber exactamente lo que está haciendo el vecino de al lado, de yo poder beneficiarme de él, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo más gráfico. Esta es una gráfica creada por Chris Rasmussen, de la oficina de inteligencia en Estados Unidos, donde él trata de describir cómo colaboramos con el correo electrónico y cómo podemos colaborar con las redes sociales y en este caso utilizar un ejemplo de un wiki, ¿no? El ejemplo del correo electrónico es alucinante. Yo no sé si os, vamos a ver, se enteréis identificados con él, pero ya hasta hace muy poquito, hasta hace esos tres años y medio que he comentado antes, era una auténtica pesadilla. Os doy el ejemplo, para que sea más descriptivo. La misma presentación chulísima que habéis creado, ¿no? Para un cliente o para vuestro departamento, etcétera, etcétera. La termináis y dices, bueno, se la voy a mandar a mis compañeros. ¿Qué haces? Escribo un correo nuevo, pongo el adjunto y se la mando a 10, 15 personas. Tengo suerte si dos semanas después, tengo suerte si dos semanas después me responden. Si me responden, voy a recibir otros 10, 15 correos con la misma presentación, ¿eh? Diciéndome, ah, sí, esta presentación es chulísima, pero tienes que añadir esta información, y esta otra, y esta otra, y esta otra, y tú te das cuenta, coño, pero si es que estos dos me están diciendo exactamente lo mismo. Pero como no lo han visto, se creen que esa información había necesitado la presentación sin haberla visto. Con lo cual yo entro ya en el negocio, en el negociar ese input, ¿no? En el decir, bueno, pues sí, voy a incluir el tuyo, no voy a incluir el tuyo, y entramos ya en un juego político, ¿no? Bueno, y antes de que nos demos cuenta, me salta la pregunta clave, ¿quién va a ser el gracioso que va a consolidar toda esa información? El que lo manda, ¿no? Entonces a mí cuando la gente me dice, no, es que el correo es súper fácil, es simplemente tengo que abrirle el correo, mandar un correo y ya está, me los hago de él y hasta que venga. Digo, ya, pero es que fíjate lo que viene después. Efectivamente, es más fácil enviar al correo, pero fíjate después el trabajo que se te acumula de tener 15 correos diferentes que te llegan de vuelta con información diferente, o igual hasta cierto punto, con el mismo punto, yo no sé si entendréis vosotros ese problema, pero nosotros en nuestra compañía tenemos el problema de que una vez que hayas llegado a cierto límite de espacio ya no puedes enviar ni recibir correo, con lo cual ya se te ha perdido toda la mañana limpiando, estupendo, se me encanta, ¿no? El hecho de que por culpa de la incompetencia de otros yo pierda mi mañana limpiando mi correo. Alucinante, ¿no? Y entonces ahí paso de ese modelo de colaboración supuestamente con el correo electrónico a una, donde utilizo un wiki, donde hay una única presentación, donde todo el mundo puede ver todo el discurso de mejorar esa presentación y donde todo el mundo puede colaborar al mismo nivel. No hay jerarquías, no hay estructuras, simplemente es la acción colaborativa de ese individuo. Menuda la diferencia. Para empezar ya no tengo que utilizar el correo electrónico, ya no tengo que negociar, ya no entro en un juego de politiqueo. Es simplemente, aquí tengo la presentación, ¿qué opináis? Vamos a mejorarla. ¿Que está bien? Seguimos. ¿Que no? Pues ahí está esa consolidación de la información y yo lo puedo compartir sin ningún tipo de problemas, ¿no? Claro, cuando introducimos ese tipo de colaboración, lo que vamos a ver es cómo esa dinámica empresarial o esa dinámica dentro de la empresa cambia totalmente. Pasamos de ese secretismo, de esa opacidad, a una situación donde todo es mucho más transparente, donde todo es mucho más claro, ¿no? El concepto de la claridad es mucho más resaltable. Y luego también tenemos la oportunidad de lo que es esa visibilidad de las actividades, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que cuando veis esta gráfica, este dibujo, lo primero que os va a resultar chocante es, pero si eso es un caos, por Dios. Si es que aquí no se sabe quién está haciendo qué, si está todo el mundo hablando, si está todo el mundo siguiendo los unos a los otros. Pero lo que os comento aquí ahora es que realmente no es un caos, porque por ejemplo, ahí tenéis diferentes individuos hablando los unos con los otros y estos dos, por ejemplo, pueden estar hablando de algo, pero en vez de hacerlo en plan secretismo desde una oficina donde chapan la puerta, ahora el resto tiene conciencia de lo que está pasando. Con lo cual, si están hablando sobre un cliente y el resto está escuchando, puede decir, bueno, esto no lo necesito ahora, pero puede que lo necesite más adelante. Luego resulta que más adelante dice, sí, tengo que ir a reunirme con este cliente. Ah, sí, mira, me acuerdo de estos dos individuos que antes estaban hablando sobre ese cliente en Twitter o lo que fuera. Y mira tú por dónde, ahora ya tengo dos individuos que me potan dar información sobre ese cliente al que tengo que ir a ver. Ese tipo de transparencia y de visibilidad es lo que está provocando que las redes sociales sí tengan ese espacio de colaboración dentro de la empresa. Esa transparencia va a ser mucho más positiva desde el punto de vista de cómo me va a ayudar a establecer diferentes tipos de interacciones utilizando otras herramientas que ya no son asociadas como el correo electrónico. ¿Qué pasa? Que entonces el correo electrónico sufre una transformación bastante grande desde el punto de vista de que antes teníamos la caja de Pandora, que era el correo electrónico donde todo tenía cabida, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo, lo que estamos dando cuenta es que estamos diversificando, fragmentando nuestras interacciones, ¿no? Y me vais a decir ya, pero ¿cómo, no sé, cómo hace buena la fragmentación dentro de la colaboración? Vosotros me diréis, ¿no? Y os pregunto ahora con este otro escondeo, o esta encuesta y tal. ¿Cuántos compartís fotos en la Internet? ¿Cuántos compartís fotos que no sean en Facebook? ¿Dónde las compartís? Flickr. ¿Picasa? ¿La otra? Flickr y Picasa. ¿Me podéis decir por qué Flickr y Picasa? No, oigo. Usuarios comunes. ¿Perdona? Usuarios comunes. ¿Es gratis? ¿Es gratis? ¿Por qué te lo dices? Vale. Bueno, efectivamente, Picasa y Flickr quizás sean dos de las aplicaciones más interesantes que haya compartido fotos. Lo interesante de esas dos aplicaciones es que son buenísimas en esa labor. Compartir fotos. Si quieres hacer otra cosa, vas a ser incapaz de hacerlo. A ver, una persona que se llama Solana. ¿Sí? ¿Hay realmente una dicotomía entre hacer reuniones y el trabajo colaborativo? A veces nos pasamos de apología. Vaya preguntita. Muy bien. Aquí hay el... Repito otra pregunta para que la podamos coger el micrófono. Solana es el que tiene. Dice, ¿hay realmente una dicotomía entre hacer reuniones y el trabajo colaborativo? A veces nos pasamos de apologéticos. Y yo me pregunto para vosotros es, ¿cuántas veces habéis estado en una reunión donde tenéis la sensación de haber estado perdiendo el tiempo? Gracias. El hecho de que haya una reunión no significa que estemos colaborando. De hecho, una buena parte de las reuniones en las que estamos no colaboramos. Simplemente estamos ahí físicamente tratando de hacer algo que nosotros creemos es trabajo y es colaborar, pero no lo es realmente. Entonces, ahí se plantea también el tema de, ¿realmente necesitamos tener tantas reuniones hoy en día? Yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que soy muy crítico con mis compañeros y con la gente con la que trabajo es, si vas a hacer una reunión conmigo, asegúrate de que la necesitamos. Porque si podemos utilizar otra herramienta para esa reunión, me voy a cabrear. Me voy a cabrear porque estás perdiendo mi tiempo, como lo hemos visto aquí. Estar en una reunión donde tengo la sensación de que no estoy sacando el provecho que yo les vería. Entonces, el tema de lo que estoy diciendo es esa fragmentación, es comentar esa fragmentación de Picasa y Flickr, por ejemplo, son buenísimas para compartir fotos, pero no necesitas más. Y yo sé que si yo quiero una foto chulísima para mi presentación, me voy a Flickr. Y bien utilizo una de licencia comercial o de Creative Commons o lo que sea, pero ahí tengo dos billones y pico, o lo que sea la última cifra de fotos compartidas, de un repositorio de fotografías que son alucinantes. Entonces, esa es la fragmentación que me va a permitir especificar tareas y utilizar para cada de esas tareas la herramienta más eficaz. Entonces, por ejemplo, para fotos, pues me iría a Flickr o me iría a Picasa. Por ejemplo, para compartir fichores me iría a un repositorio central de ficheros, una librería. Para compartir favoritos me iría, por ejemplo, a Delicious o cualquier otra de las que haya disponibles fuera. Entonces, lo que trata de hacer ahí es simplemente especificar cómo diversificando las interacciones voy a tener esa sensación menos abrumadora a la hora de colaborar con la gente. Ya no es que reciba 50 correos y el resto no pasa nada a mi alrededor, sino que voy a tener un nicho aquí, otro nicho allá, otro nicho allá donde haya diferentes tipos de interacciones. Le vais a decir, ya parece que entonces paso de un buzón de entrada a 6 o 7 u 8. ¿Cómo voy a manejar yo eso? Curiosamente, hay investigación desde el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera, que comenta que nosotros como seres humanos manejamos la información mejor en fragmentos que en un todo. ¿No? Es curioso, porque mucha gente piensa que es todo lo contrario, la integración, ¿no? La integración es otra, vale, pues no. Mientras más fragmentado esté el conocimiento al que estamos expuestos, mejor somos capaces de procesarlo. Curioso. Perdona. Dime. A ver, primero corregir que quien hacía la pregunta anterior no era Solana, sino Joan Mayans, que era un buen tuit. Y luego Yuri BCN pregunta el SUA si los CIOs y los C-clases en general quieren eliminar jerarquías. Esa pregunta no la voy a contestar ahora, la voy a contestar en tres transparencias, ¿vale? Pero no va desencaminada la pregunta sobre el mayor desafío que tienen los CIOs y los ejecutivos de la clase C. ¿Qué pasa? Que entonces nos encontramos en un ambiente donde tenemos una serie de redes sociales, las famosas web 2.0, ¿no? Que son las que ya estaban familiarizados, Facebook, Delicious, Twitter, etcétera, etcétera. Pero claro, esas son todas como quien dice el laboratorio o un laboratorio en la Internet, ¿no? Desde el punto de vista de que nos dan la oportunidad de experimentar con las redes sociales a nivel privado, a nivel de familia, etcétera, etcétera. Pero lo que entonces se está planteando es que muchas compañías se están diciendo, bueno, en vez de yo fijarme en este tipo de herramientas, lo que voy a hacer también es proveer el mismo tipo de funcionalidades, pero dentro del firewall, ¿no? Dentro del ambiente protegido de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos de los empleados de este tipo de empresas no están acostumbrados a trabajar en un ambiente donde, como digo yo, la Internet es la jungla, ¿no? Desde el punto de vista de que, claro, si todos estamos acostumbrados a utilizar el correo electrónico, pues habrá mucha gente que igual no sepa cómo responder a un blog. O que igual no sepa responder, no sé, a una campaña que haya habido con respecto a una marca donde alguien se ha sobrepasado. Ejemplo de Nestlé, por ejemplo, ¿no? Donde Nestlé tuvo un empleado de Nestlé, tuvo la fantástica idea de ir a Facebook en la página de fanpage de Nestlé y poner a parir a un usuario. Cojonudo. ¿Ya te ha sucedido? Bueno, ahí está, claro, entonces ahí te encuentras en el problema de decir, yo lo que quiero es que mis empleados estén preparados para utilizar y vivir en estas redes sociales, más que nada porque ahí es donde viven mis clientes, que es cierto, ahí es donde vivimos todos como clientes, pero lo que quiero hacer también es preparar ese camino para que la gente se sienta cómodo colaborando internamente, porque ahí obviamente todos trabajamos con la misma compañía, todos tenemos confianza supuestamente en todos y todos podemos tener esa opción de ser más proclives a la colaboración para que una vez que ya estemos preparados podamos dar el salto, ¿no? que es el laboratorio, ¿no? que comentamos aquí, pero también las redes sociales internas y esa es la razón por la que mucha gente piensa que realmente el cambio se está produciendo al introducir esas redes internas, porque mucha gente dice, ya, pero yo lo que quiero es un Facebook para dentro de mi compañía, digo, pues no, pues Facebook quizás es el peor de los ejemplos que puedas poner. ¿Por qué? Porque para empezar, Facebook hace algo que muy poca gente sabe, me vas a decir ya, ¿en qué? Y dice, bueno, pues no sé cuántos de vosotros habéis leído los términos y las condiciones de uso de Facebook. ¿Me podríais decir el por qué hago esa pregunta? Si la habéis leído. No, yo no. Eres consultor. Pero ¿sabrías decirme el hecho de por qué hago la pregunta esa de por qué la gente quizás no haya leído los términos de uso? Las condiciones de uso. Porque uno de los puntos que pone Facebook en esas condiciones de uso es que ellos son dueños de todo el contenido que se comparte en Facebook. No el tuyo. Tú no eres el dueño. O sea, que si tú compartes una foto, es de Facebook. Si tú compartes quiénes son tus amigos y familiares, etc., etc., es de Facebook. Y eso no es lo peor. Lo peor es que Facebook puede hacer lo que le dé la reana a la Ana con esa información sin tu permiso. Eso es Facebook. Eso no es una red social. Eso ya es el ensañamiento de mis derechos como usuario de la Internet. Entonces, claro, cuando la gente dice, no, pero yo lo que quiero es un Facebook dentro de la compañía. No, no, no. Tú no quieres un Facebook dentro de la compañía. Tú lo que quieres son redes sociales dentro de la compañía, que es otro mundo. El tipo de interacciones, por ejemplo, que puedes tener desde ese punto de vista. Un ejemplo, dentro de lo que es IBM, nosotros obviamente tenemos esas redes sociales internas. Aparte de las externas, de los laboratorios, etc., etc. Y esto es un ejemplo de lo que estamos utilizando nosotros. Es una aplicación que se llama Lotus Connection, donde veis esa fragmentación. Donde yo tengo un espacio para mi perfil, una serie de actividades, una serie de ficheros que comparto, una serie de wikis en los que contribuyo, mis marcadores favoritos, mis blogs y las comunidades en las que tengo participación. Entonces, lo que tengo ahí es que paso de una buzón de entrada del correo electrónico, como había comentado, paso ahora a ese tipo de interacciones. Lo interesante de esta aplicación es que me permite elegir el contexto de cómo quiero colaborar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que estamos trabajando en un hotel ese día porque vamos a ver a un cliente y a un gracioso se le ocurre mandarme una presentación de 40 megas? Y la conexión de una DSL en el hotel es de 0,5. A pesar de que dice High Internet Speed. Una mierda, pero bueno. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿No? Entonces, claro, si yo tengo esa opción de compartir el fichero en una librería central, ahí ya soy yo el que decide cuándo me puedo descargar ese fichero. No mi buzón de entrada. Y si encima tengo ese problema de que ya tengo varios apuntos, ya me acaba de explotar el buzón. Con lo cual tengo que borrar correos para volver a mandarlo y estoy en un hotel con 0,5 de velocidad. Digo, vale, pues muy bien. Frustrante la experiencia. Entonces, al diversificarlo, me da la opción de mantener el acceso al contexto de cómo quiero colaborar. Y el punto de entrada, en este caso para nosotros, es siempre esa página principal. Que es más bien como una especie de portal. Pero me refiero no a portal desde el punto de vista de tecnología, sino mi punto de entrada. Donde voy a ir consiguiendo diferentes potlets, diferentes imágenes de lo que quiera hacer y me voy a una o la otra dependiendo de lo que quiera hacer. Y este es un ejemplo de la que utilizamos nosotros dentro de IVE. Esta diapositiva, nuestra transparencia, es interesante porque lo que trato de demostrar con esta transparencia es un poco el uso de las herramientas que estamos teniendo nosotros, ¿no? Dentro de lo que es el software social dentro de la compañía. Y no quiero que os fijéis en los números aislados, sino damos el contexto de dónde salen, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podéis ver cómo prácticamente tenemos casi 20.000 comunidades con casi 275.000 empleados en esas comunidades. Acordaros, 275.000 de 400.000. Luego, como también tenemos ahí prácticamente más de un millón de marcadores con casi 3.000.000, 2.000.000 etiquetas, 132.000 actividades únicas, 111.000 archivos subidos, ¿no? 12 millones de mensajes instantáneos al día, tela. Y luego casi 110.000 páginas de wikis. Me vais a decir, ya, pero es que la compañía es ya suficientemente grande. Digo, de acuerdo, pero la razón por la que incluyo esta gráfica, con estas estadísticas, es que mucha gente, cuando les pregunto qué opinan de IBM, y quizás debería hacerlo con vosotros, no sé, vamos a ver. Algunas de las reacciones que recibo son, es una compañía arcaica, obsoleta, arrogante, jerárquica, estructural, de los años 90, estuvo a punto de claudicar, un dinosaurio, no vale para nada. Y sin embargo, está generando ese tipo de conocimiento disponible a todo el mundo. Ya no llega a ser tan arcaico, todo lo contrario. Este es el impacto real que están teniendo las redes sociales dentro de una compañía percibida tradicionalmente como arcaica y obsoleta. jerárquica, de presentarse con clientes en traje, corbata y camiseta azul o camisa blanca, lo que sea. Y sin embargo, ahí está, haciendo ese tipo de utilización de esas herramientas. Estas estadísticas, por cierto, son del mes pasado y están registradas desde hace seis meses. Desde hace seis meses. ¿Qué pasa? Que entonces nos encontramos con ese tipo de tendencias. Una aportación de Miquel Durán, que dice que el email permite fácilmente tener el histórico de conversaciones y con la dispersión de las redes sociales es más difícil hacer un seguimiento. Y luego una pregunta de Yuri Becene que dice, no he entendido si el SUA dice, si no tenemos que hacer servir Facebook, si se apropia del contenido. En cuanto a la primera pregunta, es cierto que obviamente al fragmentarlo tengo diferentes sitios a los que tengo que ir. Pero también tengo el concepto de RSS, de sindicación. De decir que quiero irme a los diferentes espacios donde tengo que irme y suscribirme a los blogs, a los twitters o lo que sea. Y conseguir que esa información se vaya a mi agregador de RSS. Y me vais a decir, ya, pero es que entonces eso se convierte en un nuevo buzón de entrada. No, porque lo que hace el RSS es un sistema de notificación que me dice que efectivamente tengo ese contenido en mi nuevo buzón de entrada, si queréis utilizar esa palabra, pero de contenido que está fuera, disponible para todo el mundo. Ese tema con el correo no lo tengo porque el correo es únicamente visible para mí, nadie más. Entonces yo lo que hago es simplemente decir, fragmentando ese tipo de interacciones, todavía tengo la oportunidad de conseguir que todos ellos me vayan a un único centro, a un único centro de interés en este caso, que sería mi agregador de RSS. Y esa es la única manera quizá también de, bueno la única manera, la manera también muy similar de considerar que todo ese tipo de interacciones todavía tienen un único punto de entrada. Es el RSS. Y en cuanto al comentario del Facebook, depende de vosotros. Yo no sé vosotros, pero a mí me gusta ser el dueño de mi contenido. De lo que yo comparta que sea mío, no de otra red social o no de una aplicación que ni siquiera sabemos si tiene algún tipo de decencia detrás de ella. No estoy diciendo que no se utiliza el Facebook, simplemente estoy diciendo que yo como por ejemplo, si fuera director de una compañía o cillo de una compañía, me sentiría incómodo que mis empleados estén compartiendo información de la compañía en Facebook y que Facebook pueda hacer con ello lo que le dé la gana. Me sentiría muy incómodo. Ahora que lo pueda o no lo pueda permitir, eso ya es otra historia. Ahí es cuando entra el uso inteligente de las redes sociales por parte de los usuarios. Me vais a preguntar, bueno, pero tú tienes una cuenta en Facebook. No, la borré. Precisamente por esa ronda. Una gráfica de las tendencias en cuanto al uso del software social. Como veis, el uso dentro de la compañía, esto es la escala de cómo ha subido en seis meses, desde diciembre hasta mayo, y en alguno el incremento ha sido hasta de un 165%. Esta gráfica la incluye desde el punto de vista de que muchas veces los empleados de las empresas están como locos deseando poder utilizar esas redes sociales y esas herramientas porque saben que pueden ser más colaborativos, saben que pueden ser más eficientes. ¿Por qué? Porque ya las utilizan desde un punto de vista privado. Entonces, si las compañías, en vez de bloquear, facilitan el acceso a esas herramientas, ese es el crecimiento que se puede esperar de esas herramientas. A ver, Marta Estella pregunta, ¿la apuesta por los entornos colaborativos corporativos comporta renunciada a la conversación con los usuarios? Nunca, nunca. Es todo parte de una conversación. De hecho, quiero hacer hincapié también en la pregunta que comentamos antes sobre la jerarquía y la estructura de los tíos y los jefes C, en ese caso, en cuanto al controlar la conversación, las redes sociales destruirán ese tipo de control. Y se va a producir una conversación simplemente por el hecho de la conversación sea su usuario, de cualquier nivel, de cualquier estructura, de cualquier jerarquía. No hay jerarquía. Es todo una única conversación. Lo que pasa obviamente es que esa conversación va a tener lugar en dos diferentes sitios. Una, dentro del firewall y luego fuera del firewall. Bueno, hoy en día, en tres y cinco años, y me podéis poner las manos ahí sobre el fuego, el concepto del firewall desaparecerá. Y será una única conversación. La de los empleados con sus clientes. En las redes sociales. Claro, me vais a decir ya, pero estos ejecutivos... Sí, sí. Miquel Durán, que antes había preguntado sobre el uso de Facebook, dice... Luis Suárez sugiere hacer servir RSS y agregadores para tener un histórico. Quizá ok, pero una razón para no hacer servir Facebook. Y luego sigue. Entonces, no se deben... Ahí, espera. No se deben. Es que se me ha gustado. No se deben utilizar herramientas sociales que no tengan agregador RSS. Buena idea, usuario. En principio, sí. Uno de los temas que se plantea con las redes sociales es el hecho de por qué tengo que ir yo a la red social. Por qué la red social no me viene a mí. Es el tema, por ejemplo, de las noticias. Cuando muchas veces nosotros lo que hacíamos anteriormente era tener en nuestro navegador, en nuestro ordenador, igual teníamos como 10, 15 diferentes páginas, prácticamente todos los periódicos. Y lo que hacíamos por la mañana, con nuestro cafetito, íbamos pinchando de una página a la otra. Y íbamos refrescando continuamente para ver nuevas noticias. Ese tipo de consumo de noticias quizá sea eficiente, por ejemplo, cuando tienes uno, dos o tres páginas a las que echas un vistazo constantemente. Pero cuando tienes 30, 40, 50, dependiendo del trabajo que tengas, la manera más eficiente de manejar ese flujo de información es a través de la sindicación. ¿Por qué? Porque ya no tienes que estar constantemente refrescando. Cuando haya un nuevo elemento de comunicación o un nuevo elemento de noticia, te va directamente a tu agregador de RSS. Y es cierto que es mucho más fácil y mucho más rápido de consumir que si tú tienes que ir físicamente a esas redes sociales o a esas páginas de la web, etc. Entonces, yo soy de los que efectivamente, cuando alguien pone una red social nueva y me dice que le he hecho un vistazo, lo primero que veo es si tiene esos agregadores. Porque si no los tiene no me interesa. Yo no quiero ir a tu página. Yo quiero que la página venga a mí. Es mi experiencia personal. Y como tal, como usuario, por lo menos, lo menos que deberías hacer es respetarlo. Desde el punto de vista. ¿Cinco minutos? ¿Quince minutos? El retorno de la inversión. Este es el tema, por ejemplo, que es una transparencia muy efectiva con respecto a los jefes. Los que ponen el dinero en la mesa. Los que toman las decisiones. Desde el punto de vista ya, ya. Pero tú me estás hablando de lo chulo y de lo chachi que son las redes sociales. Pero efectivamente, al final del mes, ¿cuánto ahorro yo? ¿O cuánto me va a costar? Cualquiera de las dos preguntas. Entonces, claro, aquí tenéis, por ejemplo, algunos de los datos de cómo nosotros, a través del uso de esas herramientas, ¿no? Tenemos un ahorro de casi, bueno, casi no, 700.000 dólares al mes en reducción de viajes. Colaborando virtualmente. A través de los mundos virtuales o a través de servicios de meeting, etcétera, etcétera. Cómo también, por ejemplo, al utilizar elementos sociales en los motores de búsqueda, se ha mejorado la percepción de aceptación en un 50%. Antes, ¿no? Esa percepción no existía. De hecho, antes la opción de utilizar el motor de búsqueda dentro de la compañía tenía una opinión bastante negativa. Y luego, obviamente, la reducción significativa de los costes de mantenimiento del servidor cuando esas interacciones ya no tienen lugar en el correo electrónico de duplicación, etcétera, etcétera. Sino que tienen lugar en servidores centrales, ¿no? El tema de la pregunta con respecto al cambio estructural que se produce jerárquico con el tema de las redes sociales, Aquí tenemos el ejemplo de la pirámide tradicional, ¿no? Donde tenemos ahí el pesteo, los diferentes vicepresidentes, ejecutivos, etcétera, etcétera. Y ahí estamos nosotros, abajo, tranquilos. En una estructura rígida, obsoleta, opaca, secreta, donde no existe la oportunidad, por ejemplo, de yo como empleado irme directamente al ejecutivo y preguntar una pregunta. ¿Alguna vez habéis hecho eso? No, no, vamos a ver, voy a mencionar la pregunta de otra manera. ¿Alguna vez os habéis sentido con la necesidad de ir a vuestro ejecutivo y hacer una pregunta a vuestro ejecutivo? ¿Y os ha dicho alguien en el medio algo? Como diciendo, ¿qué haces? ¿Por qué? Exactamente, ¿de qué vas? ¿Cómo puedes ir a mi ejecutivo pasándome por encima? Y tú diciendo, no lo sabía. No lo sabía, de verdad, ¿no? Ese tipo de jerarquía siempre ha existido. De hecho, yo por ejemplo, incluso dentro de nuestra compañía, hace 10 años, ese tipo de reacción para mí era impensable. Para mí era impensable ir pasar a mi jefe, al jefe de mi jefe, o incluso al tercer jefe, y preguntarle una pregunta directa a él, ¿no? Sin embargo, hoy en día, el tema de las redes sociales está, no voy a decir destruyendo o destrozando la jerarquía tradicional, pero sí la está allanando. Sí la está haciendo mucho más flexible, mucho más transparente, mucho más dinámica, mucho más ágil. Entonces, en este ambiente que nos encontramos ahora, nos vamos a encontrar en que las redes sociales no entienden el concepto de jerarquía. Lo que entienden es el concepto de conexión, de un individuo conectando con otro porque hay un interés mutuo. Entonces, yo por ejemplo, en ese mismo ambiente de las redes sociales, yo ahora por ejemplo tengo la opción de ir a un ejecutivo, al CEO por ejemplo de la compañía, y si hay algo que no me gusta o hay algo que se pueda cambiar, puedo plantear esa pregunta sin que mi jefe me diga nada. De hecho, si esa opción es válida, si esa sugerencia es válida, mi jefe lo que va a hacer es que se va a unir a esa conversación y va a añadir los comentarios que tenga pertinentes o que crea pertinentes. Entonces, ese tipo de estructura es al modelo en el que nos vamos acercando, ¿no? Donde el trabajo ya no sucede en jerarquías, en organizaciones, sino que el trabajo sucede en comunidades y en redes. ¿No? En redes hasta tal punto que esas mismas redes, esas mismas comunidades, son las que definen las tareas de trabajo que hay que ejecutar. Por encima de lo que diga la organización. ¿Le vais a decir ya, pero eso significa que la organización desaparece? No. Todo lo contrario. Se ve mejorada en su versión de cómo está tratando con el resto de la compañía. Desde el punto de vista de que esa jerarquía tradicional va a ser consciente, más consciente de todo lo que está pasando alrededor de esas redes y de esas comunidades. Con lo cual van a tener mucho más tiempo de reacción, van a tener mucha más involucración y transparencia por parte de los diferentes estados de esa jerarquía. Y se va a llanar mucho más ese tipo de colaboración, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para daros un ejemplo en ese sentido, uno de los mayores usuarios de software social que tenemos en nuestra compañía es la presidenta de transformación o ejecutiva del grupo del CEO. Y ella es la primera que admite que ella ya no manda en su equipo, sino que es su equipo la que manda. En ese caso no a ella, sino como colaborativamente diciendo lo que vamos a trabajar en las redes que vamos a trabajar. Lo que hace ella es establecer nuevos parámetros de liderazgo, que es más en la línea de, en vez de ordeno y comando, facilito. Y sé que nos queda poco tiempo para acabar, pero ese quizás sea el mayor desafío que tengan los tíos en el siglo XXI. ¿Cómo hacemos esa transición de ordeno y comando y quiero controlar a quiero liderar, quiero coordinar, quiero facilitar? Que mis empleados sean lo suficientemente inteligentes como para ser autosuficientes. Entonces, ¿cuáles son los principales de las redes sociales, los beneficios de las redes sociales? Rápidamente, cubriendo la parte práctica un poco. Ahí tenéis un número de etiquetas de algunos de los diferentes beneficios. Yo lo que hice fue agruparlos en tres grupos. El primero, beneficios en cuanto a intercambio de conocimientos. En la opción de que nos permiten redescubrir el conocimiento por casualidad. Lo que llaman el concepto de ser depity. Y más que nada desde el punto de vista de incluir la opción de la transparencia, de la visibilidad. Si yo obviamente tengo más conocimiento de lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo, me va a permitir ser mucho más activo. ¿Sí? Otra pregunta de Yuri BCN. Dice, ¿la información es poder y ya no es válido? Dudo que muchos individuos en la jerarquía lo quieran o lo querrán. Sí. Sí, sí. Más que la información es poder, la cita que se utiliza es el conocimiento es poder. Y qué triste que en el siglo XXI haya gente que piense que el conocimiento es poder. Porque realmente el poder no es el conocimiento, es el conocimiento compartido. Si tú no le das la opción al conocimiento de evolucionar, a enriquecerse con el cambio de ideas, con el intercambio de otros conocimientos, ese conocimiento automáticamente es obsoleto. En ese mismo momento. ¿No? Entonces lo que tratan de hacer las redes sociales es que el conocimiento en vez de estar atrapado en las mentes privilegiadas de unos pocos, expertos, que ahora esté disponible a todo el mundo. ¿No? Entonces el cambio que se está produciendo no es el del conocimiento es poder, sino el conocimiento compartido es poder. Esta quizás es una de las máximas de lo que es la gestión pura de conocimientos. ¿No? Y quizás el mayor problema que los gestores tradicionales de conocimiento están teniendo ahora con las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya no son los que controlan. Ya no son los que manejan. Ya no son los que aprueban los documentos de toda la gente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi blog, yo puedo tener mi opinión, yo puedo tener mi wiki. Donde puedo tener mi opinión. Y independientemente de quién seas tú, mi conocimiento es el que está ahí fuera. Entonces desde ese punto de vista nos vamos a encontrar con el tema de que ese compartir esos conocimientos me va a permitir aprender mucho más rápido. ¿No? Lo que es el concepto del aprendizaje informal. De tener acceso a información mucho más rápido de lo que tenía antes. De ya no ser yo el tapón de la botella. Todo lo contrario. De ser el que hace que el líquido fluya. Ese líquido es el del conocimiento en sí. ¿No? Obviamente me va a permitir también identificar lagunas de conocimiento. Sobre todo si hay gente que sigue preguntando insistentemente la misma pregunta sobre un tópico. Eso probablemente me indique que ese tópico realmente no tenemos suficiente información sobre ella. Y luego obviamente favorece el intercambio abierto, público, transparente dentro de la organización. O también fuera obviamente con nuestros clientes. Ayuda y servicio al cliente. Otra quizá de las mayores o los mayores beneficios del software social. Sobre todo desde el punto de vista de hacer preguntas y responder. ¿No? Como hemos visto en el Twitter. La gente ha ido preguntando y hemos ido interactuando y dando esas respuestas. Ahora, por ejemplo, si nos movemos en un ambiente donde estamos proviendo, dando soporte. La opción de utilizar estas herramientas nos va a permitir mantener ese contacto y esa conversación con los clientes. ¿No? Y de poder, si ellos tienen una pregunta, poder responder en tiempo real o en un tiempo razonable, como quien dice. ¿No? Y obviamente nos va a dar la opción de conseguir que todo ese conocimiento de esas preguntas y respuestas estén disponibles para todo el mundo para buscarlas. Con lo cual, los expertos se pueden dedicar a trabajar en preguntas mucho más complicadas. Otro tema importante de las redes sociales es en demostrar la experiencia que tienes. Es decir, el hecho de demostrar tu eminencia digital. ¿No? Desde el punto de vista de mejorar tu capital social, de mejorar tu marca personal, como quien dice. Y de ver cómo están las diferentes opciones en cuanto a cuán bueno eres y cómo te percibe la gente en ese sentido. ¿No? En cuanto a las habilidades que tengas, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene que en los diferentes ejemplos que he comentado, ahí tenéis por ejemplo, en cuanto al intercambio de conocimientos, el ejemplo que incluye ahí en el pantallazo es de la Cruz Roja Española, que tiene su red social, externa, disponible para todos. El ejemplo de las líneas aéreas con el tema de la ceniza del volcán, ese famoso de ahí arriba, donde estaba. Y cómo utilizar un Twitter en este caso para mantener informados a sus usuarios. Y luego los diferentes blogs que tenéis aquí como ejemplos de la marca personal en sí. ¿No? Más ejemplos de éxito. Ahí tenéis otro ejemplo de las diferentes operadoras de móviles en España. Una, todas excepto una. Todas utilizando Twitter. Y todas animándose a colaborar entre ellas para proveer un mayor servicio. Eso era inaudito. Antes de que se fueran a Twitter. De hecho, este tweet en concreto es de Vodafone y cómo está haciendo una recomendación para que la gente siga a Sineo, a Yoico y a Movistar para tener ese tipo de servicio. Eso hace un año inaudito. Pero esto es imagen, esto no es sinceridad. Tampoco hay que... ¿Sinceridad? Lo que pasa en la red. A la hora más. Que digo, que todo lo que pasa en la red no es verdad ni bien intencionado. Y que hay cosas que se hacen por quedar bien, no porque realmente lo sientas. A Vodafone no le gusta que sigan a los otros, le gusta captar clientes. Lo que pasa es que tú sabes que hay un arquetipo de imagen que es el que hay que ofrecer en la red y que tú no puedes ir de troll. Y aquí lo que están vendiendo es que guay que somos, que también creemos que sigáis a la competencia. Pero fíjate... No todo lo que hay en la red. Sí, pero fíjate, en ese contexto, yo ese tuit no lo había visto, pero ese tuit me ayudó a ver que Movistar, el que yo soy cliente, tiene un usuario en Twitter. Y estoy recibiendo soporte de ellos. Antes no lo sabía. Incluso aunque fuera de buen rollo, aunque fuera de buen rollo, ese comentario me dijo, anda, mira, también están en Twitter. Y también tengo ayuda de ellos. El plan rollo, efectivamente, puede funcionar en buen rollo, pero a mí me ayudó a averiguar que también estaban en Twitter. De mi proveedor, no voy a dar más. Entonces, eso es un poco también, hasta el punto de ver hasta cuándo jugamos el juego del buen rollo y tal, pero en este caso como usuario, a mí me ha dado a entender que también lo estamos utilizando para dar ese tipo de soporte. Que lo han hecho. Pero sí es cierto también en la utilización de las redes sociales, sobre todo desde este punto de vista de vendedores y clientes, de ya que no están haciendo la competición, pues nosotros también. Y si nos animamos a nosotros también, pues vamos a darles un poco al buen rollo. Relativamente a lo del buen rollo, yo te digo, a mí me ayudó a encontrar una de cuenta que antes no sabía que existía. ¿No? Desde ese punto de vista. Otro tipo de ejemplo. Otra pregunta. Sí. Miquel Durán pregunta, ¿qué opinas de las redes sociales como Scoop.com del país? ¿Tienen sentido? Scoop.com. ¿Quién fue el que hizo ese comentario? Miquel Durán. ¿Podrías explicar qué es el que hace Scoop.com? Porque no la conozco. ¿Qué es lo que hace Scoop.com del país? Espera un momentito, espera un momentito, que te llegue ayer el micrófono. Las redes sociales privadas, digamos, que no son Facebook ni Twitter ni nada, ¿tiene sentido aquellas sociales particulares del país o del New York Times o de la Universidad, separadas de las otras? O sea, lo que estás hablando son las redes sociales como nicho, ¿no? En plan de, entre ellas. Dependiendo, son válidas. De hecho, son muy válidas. Sobre todo, por ejemplo, dentro del contexto que manejan información que es bastante sensible, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, si tienes una red social donde manejas protección de datos, ahí no te interesa tener una red pública. Ahí te interesa tener una red donde, por ejemplo, puedes tener ese tipo de interacciones en un ambiente un poco más bien potente. Oye, no prestas pública. Sí. Es como otro mini Facebook. ¿Como otro mini Facebook? Entre Twitter y Facebook. Una de las cosas que va a pasar es que llegará un momento en el que estaremos tan saturados de redes sociales que en vez de crear nuevas, queremos destruirlas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el tiempo físico para vivir en ellas. Entonces, al final del día va a depender de la gente de cuán delgado quieren tener ese tipo de interacciones. Digo cuán delgado desde el punto de vista de en cuántas redes sociales yo quiero estar. Yo no estoy en todas las redes sociales, eso es imposible. Yo estoy en las que yo creo que me añaden valor dependiendo de los diferentes tipos de interacciones que tengo, etc. Entonces, para todos nosotros es decir, bueno, de todas las opciones que tengo, de todas las redes sociales que tengo, cuáles son las que a mí me añaden más valor. Y obviamente dentro de esas redes sociales ahí es donde vas a crear tu comunidad, ahí es donde vas a crear tu red social, independientemente de la herramienta y de cómo vas a colaborar con ellos. Ese es el principal tema, ¿no? Pero las redes sociales como nichos sí van a tener su espacio, eso desde luego. Dos minutos, ya está. Otro ejemplo, un evento de emprendedores, en este caso que se hizo en Canarias, una de las cosas que hicieron este año nuevas fue en vez de poner únicamente una página estática donde estaba todo el contenido, han creado su página en Facebook, han creado un usuario en Twitter, han creado un usuario en LinkedIn y la razón por la que la han creado es más que nada porque dijeron que no solamente querían mantener esa conversación durante el evento, sino que querían que él seguía con la conversación sostenible a lo largo del año para preparar el evento del año siguiente. Eso en años anteriores no había sucedido. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que es más fácil crear un movimiento de emprendedores, en este caso en Canarias, a través de las redes sociales, que es prácticamente donde viven los emprendedores, que a través de una página estática donde la gente tiene que ir a por el contenido. Vuelvo otra vez al tema de yo no tengo que ir al contenido, el contenido tiene que venir a mí y lo va a hacer más fácil a través de las redes sociales que a través de páginas estáticas. Ese es el ejemplo que hicieron, por ejemplo, el evento de emprendedores en Canarias. La presidencia del gobierno de Canarias es prácticamente lo mismo. Lo que han hecho ha sido abrir el tema de las conversaciones abiertas, interactuando en Facebook, interactuando en YouTube, en Twitter y en Flickr. Y la razón por la que he incluido este ejemplo es porque cuando hice una presentación muy similar a esta en Tenerife, mucha gente me comentó que medios tradicionales de comunicación les había parecido una idea fatal, horrible, el hecho de que el gobierno de Canarias quisiera abrir la conversación a los ciudadanos. Porque, entre otras cosas, ellos ya no tenían el control. Y digo yo, mira tú qué gracia. Y yo que pensaba que votábamos a los políticos, etcétera, etcétera, porque somos ciudadanos y tenemos ese derecho, ¿por qué no vamos a tener el derecho de conversar con ellos? ¿Por qué tenemos que ir a través de los medios tradicionales y que ellos sean nuestra voz? Cuando en muchos casos ni siquiera son nuestra voz. Entonces, el tema de las conversaciones abiertas desde este punto de vista merece la pena realmente, porque lo que nos va a permitir es establecer esa conversación directa. De hecho, en este pantallazo, cuando veáis la diapositiva, en el ordenador, se ve una conversación entre el usuario del Twitter y un ciudadano de Gran Canaria cuestionando los presupuestos para la comunidad. Antes, dos, tres, cuatro años, eso era inimaginable. Desde el punto de vista de que todo el mundo puede ver esa conversación. ¿Cómo acabe y cómo se desarrolla? Es otra historia. Pero el hecho de yo poder cuestionar algo a los políticos a los que he votado, por ejemplo, ya es bastante consumente. ¿Más ejemplos? La Generalitat de Cataluña. ¿Nosotros? Tenemos ahí el ejemplo de YouTube también, en la página de Facebook. Interesante el blog, ¿no? Donde hay diferentes interacciones, en este caso otras presentaciones del Slideshare. Hay una aquí, en concreto, que habla un poco de las guías de utilización de las redes sociales, que me parece súper buena, desde luego, y que me da la opción de utilizar ese material, no solamente para yo saber cómo utilizarlo, sino para educar a la gente con la que trabajo y decirles, así es como vamos a hacer un uso responsable de las redes sociales. Porque hay mucha gente que se piensa que por el hecho de que estás en la Internet, automáticamente ya tienes todo tipo de excusas. No. Tenemos también la responsabilidad de utilizarlos de una manera inteligente, de una manera productiva, ¿no? Y lo que han hecho en ese sentido, pues ha sido compartir este tipo de presentaciones, en el Slideshare, es el ejemplo que comentó antes Jesús, de un artículo que se creó en el blog, donde se comentaba algunos de los inhibidores más potentes que hay, quizás, con respecto al uso de las redes sociales dentro del trabajo. No voy a comentar más, simplemente os digo que echéis un vistazo a los objetivos, 67 comentarios de lo que está diciendo la gente en cuanto a cuáles son los desafíos de las diferentes empresas. Mucha incundia ya hay. Muchos temas. El ejemplo también de utilizar marcadores favoritos, utilizar Flickr, también dentro del ámbito de la Unión de Cataluña, utilizar el usuario de Twitter. Interesante ahí la diferencia entre following y followers. Muchas veces este tipo de organismos lo que hacen es simplemente un canal de comunicación y no siguen de vuelta a nadie. Qué aburrido, ¿no? Y lo que han hecho ha sido automáticamente seguir a un buen número de gente para poder participar de esas conversaciones. Esa apertura es algo que estamos demandando nosotros mucho más de lo que estábamos, por ejemplo, hace cinco años. Esa apertura, esa transparencia, como quien dice. Y en resumen, yo no sé vosotros lo que pensaréis. Yo, desde luego, espero que os haya sido interesante la presentación. Lo que sí os voy a comentar es que estamos en un punto de inflexión donde no hay vuelta atrás. Nos guste o no, las redes sociales van a estar ahí. Nos guste o no, la gente va a utilizarlas. Que seamos nosotros o no seamos nosotros es otra historia. Lo que sí podemos hacer es comentar entre nosotros si realmente nos vale la pena utilizar esas redes sociales. El tema principal de las redes sociales es que, como dije antes ahí un momentito, siempre van a estar ahí. Lo que yo tengo que decidir como individuo es mi gran involucración. Al principio vimos como todo el mundo tenía un perfil en Facebook, en 20, etc. Con lo cual, todos vosotros ya estáis utilizando las redes sociales. Ahora, lo que tengo que hacer es pensar si puedo utilizar esas redes sociales dentro de mi ámbito laboral. Y si puedo, adelante. Y si no puedo, ¿por qué no puedo ir a hablar con mi jefe y decirle que por qué no puedo utilizarlas? A ver lo que nos dicen. Y espero, espero que con la presentación que hemos visto hoy, algunos de estos elementos, que hemos comentado en la nube de etiquetas, sean vuestras armas con vuestros jefes para decirles que ya es hora de que nos montemos en el siglo XXI, porque si no nos montamos en el tren, el tren va a partir sin nosotros. Muchas gracias. No me ha quedado claro una cosa de la presentación, que es la propuesta del Otus, que es de integrar, por así decir, el modelo de la red social pública a una aplicación privada. ¿No podría ser casi mejor que desde las públicas hicieran un espacio en el que realmente se pudiera la información ser propiedad de quienes forman esa red social? O sea, es un poco esta, digamos, entre lo público y lo privado, ¿no sería mejor potenciar ese espacio abierto de la red social pública y crear una defensa de quién es el propietario de esa idea? La idea que propones es el futuro de las redes sociales en dos y tres años. Lo que pasa es que lo que está sucediendo ahora es que muchas compañías se sienten incómodas de vivir en las redes sociales externas, porque no son capaces todavía de mantener ese tipo de conversaciones en abierto donde no hay ningún tipo de limitación. Entonces, como nos ha pasado también con la adopción del correo electrónico hace 10 años o 15 años, nos va a llevar tiempo a adaptarnos a ese nuevo modelo de colaboración. Entonces, lo que están haciendo las compañías, y Lotus es una de ellas, no todas las demás, o IBM Lotus, sino un montón de vendedores del software social, lo que están haciendo es, están dando a entender que para que tus empleados sean lo suficientemente conscientes de lo que están haciendo en la Internet, primero tienen que estar preparados. Y la mejor manera de estar preparados es un ambiente interno donde ellos se puedan sentir cómodos consigo mismos. Yo, por ejemplo, te puedo dar ejemplos de tecnologías de redes sociales que estamos nosotros utilizando en una compañía donde la gente puede compartir fotos y comparten fotos de su mujer, de su marido, de sus chiquillos, de sus mascotas, de su casa en la playa, sin ningún tipo de problema, pero cuando les dices por qué no compartes esas fotos en Flickr o en Picasa, te dicen no, en mi vida, porque yo no sé lo que va a pasar con esas fotos. Dentro de la red interna sí sé lo que va a pasar, porque me protegen mi propia compañía sobre mis datos. Fuera no lo sé. Entonces, hasta que no hagamos ese cambio de chip como individuos, muchos de los vendedores van a proponer el modelo interno para luego ir a externo. Pero eventualmente, como ya te comenté antes, en cuanto al tema del firewall, en dos o tres años, pone tres años o cinco años, si queréis, el concepto tradicional del firewall va a desaparecer. Únicamente trataremos de proteger lo que es el capital intelectual, los assets que le llaman, y el resto va a ser fuera. Y el principal motor de ese cambio, no vamos a ser nosotros los empleados, no van a ser las compañías, sino que van a ser nuestros clientes los que nos van a exigir, que ya lo están haciendo, que en vez de colaborar internamente, que colaboremos externamente con ellos. Que les hagamos copartícipes o co-creacionarios con lo que estamos haciendo como productos. Entonces, uno de los temas que está surgiendo ahora es cómo los clientes están demandando más ser, tener más parte en lo que es el proceso de co-creación de los productos. Donde ellos puedan tener una influencia mucho más directa. Entonces, quizá ahora no estemos en ese punto, pero efectivamente eso será el movimiento final donde tenemos que toda la conversación está teniendo lugar en la Internet. Ahora, que utilicemos las herramientas que tenemos ahora mismo, o no, eso es otra historia. Dependiendo de cómo evolucione esas redes sociales. Pero a que la conversación va a tener lugar allá, seguro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Micrófono para acá. Me cabe ir aquí. Buenos días, Luis. En primer lugar, te felicito por la presentación que parece que es realmente inteligente y bastante motivadora y que quise replantear muchas cosas de las organizaciones. Yo tenía que apuntar varias cuestiones que, tal vez, no sé al momento, ya tomamos tiempo después lo hablamos. Pero me interesa especialmente algo que has comentado de este cambio de estructura que provoca tal vez el uso de redes sociales en una organización del paso de esas estructuras pero esta vez más burocráticas y rígidas, estructuras algo más flexibles con toda esa red que hemos mostrado de interacciones, de conexiones y que a eso llevaba asociado ese cambio de liderazgo. Y me gustaría saber si es posible si de algún modo en IBM cómo trabajáis ese cambio de liderazgo que pueda ayudar o que pueda acompañar o permitir ese cambio de estructura. que, bueno, el sentido de IBM y la administración pública también es bastante típico en algunos ámbitos y que, sobre todo, esa resistencia por parte, seguramente, de directivos a provocar o permitir ese cambio. No sé si tenéis... Tenemos, obviamente, como comenté antes, en toda la compañía, los principales motores que tenemos nosotros a nivel empresarial, no solamente en IBM, pero en todas las compañías, los principales motores que tenemos para la adopción del software social son las comunidades. El que me diga que es un individuo, que son los individuos, hasta me entienden como un bellaco. Son las comunidades. Yo puedo compartir todo lo que pueda compartir, pero si no tengo una audiencia, si no tengo un consumidor potencial de mi contenido, al final voy a acabar dejando de compartir. ¿Por qué? Porque para mí solo, pues, no lo hago. ¿No? Sin embargo, si tengo una audiencia a nivel de comunidades, a nivel del grupo con el que yo tengo un interés común, etcétera, etcétera, lo que voy a tratar de hacer es compartir ese conocimiento para generar ese tipo de conversaciones, ese tipo de interacciones. Entonces, ahí lo que propone es nos movemos de un ambiente donde tradicionalmente el trabajo era jerárquico, ¿no? De la organización decir, bueno, pues ustedes tienen que hacer tal y cual al hecho de decir las comunidades y decirle ellas qué es lo que está pasando en cuanto a cómo se hace ese trabajo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues dentro de la compañía, aparte de esas 20.000 comunidades que tenemos, hay un proyecto dentro de la oficina del CIO que se llama El futuro del trabajo, como bien dicen. Y lo que trata de establecer ahí son las nuevas directrices de cómo preparar a nuestros líderes, a nuestros actuales jefes, etcétera, etcétera, para ser los líderes del siglo XXI. ¿No? Y lo que hacemos es proponer diferentes cursos de formación donde la gente pasa de ese tipo de yo comando y ordeno al más de facilitar, de ser copartícipe de esas interacciones, de ellos sentirse también parte de la conversación. Y ese tipo de formación, de cursos de formación se están dando prácticamente a todos los empleados. De hecho, hay una comunidad única y exclusivamente de jefes. ¿No? Desde el más alto nivel hasta el jefe de primera línea. Y lo que tratan de hacer es ellos mismos identificar cómo pueden utilizar esas herramientas para trabajar con sus empleados en una manera más eficiente. Entonces, en el contexto de decir bueno, pues yo quiero ser la voz de mi proyecto, pasan de ser la voz de ese proyecto a ser una más de esas voces de ese proyecto. Y en vez de comunicarse constantemente con la red, herramientas tradicionales como el correo, mensajería instantánea, lo que están haciendo es utilizando blogs, utilizando wikis ellos mismos para ser ya copartícipes de esa conversación. Que hayamos llegado ahí o no, está por ver. Obviamente, dentro de la compañía, no sé si lo sabéis, pero nosotros tenemos 30.000 jefes. Y claro, ponéis a pensarlo y 30.000 jefes de la también. Y entonces, claro, obviamente a todos nos ha llegado. Pero sí hay diferentes puntos de inflexión con diferentes ejecutivos que están empezando ya a empujar por ese tipo de modelo porque le ven el futuro que tienen en cuanto a infinidad de oportunidades. De tener gente mucho más motivada, de tener gente mucho más eficaz en nuestro trabajo, de ellos mismos liberarse de trabajo o tareas administrativas que no quieren hacer. Les cuesta admitirlo, pero no quieren hacer. Y de liberar todo ese tipo de trabajo para ya hacer un trabajo o tareas mucho más colaborativas con el resto de ejecutivos o con el resto de ejecutivos. Entonces, sí se va a producir. Lo que pasa es que, obviamente, como comenté antes, 30.000 jefes es un bárbaro. Pero voy a seguir y te da más información sobre ese nivel. ¿Alguna otra pregunta más? O ya... Estamos ya fuera de tiempo, si es algo muy breve. Simplemente ya acabo de hacer su intervención. Y si no, me encontraréis en el Twitter como elsua. Y ahí me podéis escribir ya la pregunta. Me podéis escribir ya la pregunta porque yo tardé como 6.000 o 7.000 no devueltos y a través de... ¿No lo pico? ¿No lo pico? A través de un mensaje directo a Twitter me contestó enseguida. Digo, ya está. Es consecuente con sus ideas. Efectivamente. Muchas gracias, Luis. Yo creo que esta intervención la hemos grabado.